Hoy termina nuestro amor Olvida ya el error, ya todo acabó No lo puedo comprender Si todo mi amor te di No sé que faltó Que te vaya bien mi amor Que te haga feliz a ti Y a tu corazón Que tonto que tonto fui Creer que tu podrias ser mi mujer Lo acepto Ya tienes un nuevo amor Dale, dale al corazón De tanto que te quiero yo Que seas feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Mi amor No lo puedo comprender Si todo mi amor te di No sé que faltó Que te vaya bien mi amor Que te vaya feliz a ti Y a tu corazón Que tonto que tonto fui A creer que tu podrias ser mi mujer Lo acepto Lo acepto, ya tienes un nuevo amor Duele, duele el corazón De tanto que te quiero yo De tanto que te quiero yo Que seas feliz, feliz Feliz, 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 feliz Mi amor Música 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 Música